Ana Cristina Quirós fue parte de una gira que realizaron varias autoridades del gobierno por la región Brunca. La producción cafetalera fue uno de los puntos principales en este recorrido. La jerarca de Agricultura y Ganadería conversó sobre los alcances de esta gira con TV Sur Canal 14. El recorrido comprendió cuatro cantones de la zona. Nosotros estamos en gira desde el día de ayer, estuvimos en Corredores, estuvimos en San Vito, en Buenos Aires y ya hoy aquí en Pérez Celedón. Precisamente estamos de gira en reuniones con los gobiernos locales y con el sector productivo cafetalero con miras al inicio de la cosecha de café 2020-2021. Tras varias reuniones, ¿qué se encontraron en cuanto a la organización de la zona? Bueno, primero, gobiernos locales muy organizados, muy muy organizados, también el sector productivo muy organizado y muy esperanzado porque realmente esperamos una cosecha 2020-2021 bien robusta, bien provechosa. Entonces realmente muy esperanzados, pero también debo decirlo que muy organizado el gobierno local con el sector productivo. La idea de la gira es escuchar información por parte de las autoridades cantonales. Vamos a ver, en este momento nosotros más bien estamos en un proceso de recibir información, preocupaciones, necesidades de cara al inicio de la cosecha. Entonces no podríamos decir que andamos en una valoración o en inspección de cómo están, digamos, los cumplimientos de ciertas cosas. En esa etapa todavía no estamos, pero sí recogiendo preocupaciones que son similares en todos los cantones que hemos visitado que tienen que ver con el manejo de posibles contagios, el cumplimiento de los lineamientos sanitarios. Entonces más bien como retroalimentando, dando también seguridad de la presencia nuestra en la zona durante esta cosecha, el interés nuestro es que tanto el gobierno local como el sector productivo sientan que no están solos, porque esta no es una cosecha normal, es una cosecha en medio de una pandemia. La mano de obra es uno de los retos más importantes. Todo el sector productivo tenemos problemas con la mano de obra, este es un año atípico, es un año donde la dinámica de ingreso de trabajadores no es la normal, entonces estamos con ese reto en todos los sectores. Ahora en el sector cafetalero, pues es una cosecha que ya arranca este mes, entonces es un reto que nos llama a atender de manera urgente. Como ya sabemos las fronteras terrestres están cerradas, entonces hemos hecho un llamado de personas interesadas a nivel nacional en conjunto con el Ministerio de Trabajo para que puedan sumarse a la fuerza laboral en el sector agro mientras su sector se vuelve a dinamizar. Eso por un primer momento. En un segundo momento hicimos un esfuerzo también articulado entre varias instituciones, incluyendo la Dirección de Migración, para hacer un decreto de regularización de trabajadores agrícolas con arraigo en el país. Eso está en implementación en este momento, más bien voy a aprovechar para hacer un llamado a todos los productores y las productoras que tienen trabajadores que tienen más de tres años, bueno, del 2016 al 2020 de estar en el país, para que puedan optar por esta categoría y se pueden informar al 1311 o en las oficinas de cualquier agencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que puedan optar por esta regularización y puedan usar esa mano de obra sin ningún problema. Y en un siguiente momento estamos viendo con las autoridades de Panamá y también articulando con diferentes instituciones, un papel muy importante el del Ministerio de Salud y de la Caja, ese posible ingreso de los trabajadores agrícolas noves. La viceministra de Agricultura y Ganadería destacó la organización en el cantón de Pérez Celedón. Debo decir que un gobierno local muy comprometido con sus sectores productivos, muy organizado, me gustó muchísimo que el alcalde y los miembros del consejo nos ofrecieron desde ya albergues o zonas donde se puedan mantener las personas o los posibles contagiados. Entonces, eso es muy bueno porque realmente equilibra el trabajo que estamos haciendo las instituciones. Nosotros necesitamos ese acompañamiento del gobierno local para poder brindar las condiciones necesarias al sector productivo, porque hoy nos dijeron una cosa muy importante acá en la municipalidad, y es que hay muchos pequeñitos que quizás no tienen las condiciones económicas productores pequeñitos para poder cumplir con ciertos lugares de aislamiento que van a requerir los lineamientos sanitarios. Entonces, la municipalidad y los gobiernos locales están anuentes a poder ayudarle a ese productor a contar, ya sean escuelas, en gimnasios o en algunas otras infraestructuras, que ya la municipalidad identificó con su comité local de emergencia para poder aislar si fuera necesario a estas personas. La viceministra está en constante visita a la región para velar en avances y cumplimientos de todas las pautas. Gracias. 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 Gracias.